Les grabo estos breves videos de estos tigres de Tasmania. Ladran, pero son tigres de Tasmania. Veanlo, son unos tilacinos. Se creían extintos los tilacinos, pero miren, acá están. Este cabrón como me gusta. No, no lo quieren matar, quieren matar. No, ya son tremendos estos perros. ¡Jun! ¡Carajo! No, ya son bien bárbaros estos perros. Digo, tilacinos. Parecen perros, pero son tilacinos. Vean ese cabrón, vean ese cabrón. Este está bien bonito. Bueno, todos están bonitos. Pero este salió como el papá. Salió como el papá y... Y es tremendo, bárbaro el perro. Y estos también están padres. Son hembras. Este es macho, el que está acá echadito. Está disponible. Y es de los más canijos. Lo que es este y la hembra que está allá adentro. Esta, esta que está acá. No, son tremendos. Esta que está sentadita, no se ve con la sombra. Pero que son estos dos. Están disponibles. Y son tremendos. Súper canijos. Y este que ya se acaba de vender. Ahorita lo vamos a bañar. Para que se lo lleven bañadito y bonito. Ya todo perfumadito. Porque pues como está con sus hermanos. Pues se revuelcan y... Se ensucian. Entonces pues ahí están para que los vean. Espero se animen. Ya nada más nos quedan dos. Nos queda este cabrón que está bien bonito. Véanlo, véanlo, véanlo. Todo quiere desmadrar ese perrito. Entonces pues espero les guste. Espero se animen. Dentro de breve les haremos un video del adiestramiento que llevan estos perritos. No les había podido hacer video. Porque, bueno, pasaron muchas cosas estos días. Y, bueno, ya algún día se los contaré qué pasó. Entonces pues esperemos les gusten. Miren, vean qué preciosidad se lleva este señor. Están todos ahí crispadones porque están sucios. Pero pues ahí están. ¿Sale? Entonces espero les agraden. Espero se animen. Espero llamen. Hay para que vean en unos posiblemente hoy o mañana se haga el video de los cachorros. Yo creo que sería más seguro entre mañana y pasado, o sea, el lunes, hacerles el video del adiestramiento que llevan los perritos. Este, son tremendos. Son súper, súper atentos. Súper canijos. Este es el más canijo. Entonces pues esperemos pronto tengan su hogar. Ya nada más nos queda un macho y la hembra. Nada más. Ya todos los demás ya están vendidos. Bueno, ahorita en lo que viene la persona por su perrito. Este ya no lo vamos a ver en el siguiente video. Pero vamos a ver a este y a la otra. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.